Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky... Momento, por favor. Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y bienvenida una vez más a este canal. Aquí hablamos de todo lo que necesitas para organizar tu finanza y las de tu familia. Así que si eso es lo que quieres, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante básico, pero al mismo tiempo bastante importante para nuestro presupuesto y es las categorías. Entonces, ¿cómo escoger las categorías de nuestro presupuesto? ¿Cómo organizarlas? Si tengo muchas, si tengo pocas. Todo eso lo vamos a hablar hoy. Tener nuestras categorías no solamente nos va a ayudar a saber dónde se va nuestro dinero, sino también nos va a ayudar a priorizar, a poner en orden nuestro presupuesto y poner en ese top, arriba de todo, esas cosas importantes que nos pueden faltar. Todos esos gastos que tú tienes en tu presupuesto los puedes categorizar de dos maneras. Una puede ser teniendo una categoría maestra que incluya varios gastos y la otra es tener los gastos específicos. Ya te voy a explicar. La categoría maestra funciona así. Tú tienes un solo ítem en tu presupuesto que sería, por ejemplo, servicios. Esos servicios, en lugar de dividirlos, que luz, que agua, de gas, teléfono, todo eso, lo incluyes en una sola categoría. Y la segunda opción que es tener específicamente cada uno de esos ítems. Por ejemplo, en el mismo de servicios, no vas a poner un solo ítem de servicios, sino que lo vas a dividir en luz, agua, teléfono, gas, alcantarillado y todo ese tipo de cosas individualmente. Las dos tienen sus beneficios. Por el lado de la categoría maestra, pues obviamente eso va a simplificar tu presupuesto. Va a hacer que tu presupuesto se vea y se sienta mucho más corto, mucho más simple y mucho más fácil a la hora de dividir los gastos. Pero el presupuesto detallado te va a ayudar a realmente hacer un seguimiento de tus gastos. Para quienes apenas están comenzando a hacer sus presupuestos, les recomiendo mucho el presupuesto detallado. Tener un presupuesto detallado obviamente te va a ayudar a tener un mejor control y a medida que tú vas avanzando, a medida que te vas haciendo más experta en esto de los presupuestos, pues obviamente puedes ir cambiando y ajustando tu presupuesto a como te sea más cómodo para ti. Determinar el mejor método para elegir tus categorías dependerá 100% de tus preferencias individuales. Puedes utilizar el uno, el otro o hacer una combinación de ambos. Les pongo un ejemplo. Yo en mi presupuesto utilizo ambos métodos. Por un lado tengo la categoría de servicios donde yo unifico todos los servicios, pero están los gastos, por ejemplo, los gastos de mi hija que yo los divido por gastos individuales. Ella tiene sus gastos mensuales, que ahí incluiría todas esas cosas extras que le piden el colegio, el dinero que yo le doy para el sistema de sobres, y también por aparte yo tengo sus clases de música y tengo su cita de los dientes. Todo eso tiene que ver con ella, pero yo prefiero separarlo porque así tengo un mejor control. De todas maneras, hoy te he traído un listado de esas categorías, de esos grupos de categorías que la mayoría tenemos. Yo te digo cuáles puedes utilizar como categoría maestra y cuáles deberías desglosar. Puedes agregarlas a tu presupuesto, hacer una contraparte con el rastreo de gastos, puedes hacerlo como tú quieras. Aquí esto es una idea, ustedes saben que esto no es una camisa de fuerza. Primera categoría, vivienda o casa. Los gastos de la vivienda no solamente se limitan a la hipoteca o al arriendo. También está la administración, los seguros y los impuestos. En un presupuesto más pro, ya un poquito más adelante, cuando yo esté un poquito más avanzada, agregar el mantenimiento y las reparaciones que pueda necesitar esa casa. Servicios. Los servicios públicos son parte de la vida diaria de cualquier persona que vive en una casa. Electricidad, gas, internet, el agua, el teléfono, el alcantarillado, dependiendo a lo que cobren en tu ciudad, tú lo agregas aquí. Transporte. La cantidad que gastes en el transporte depende completamente de tu estilo de vida. Este gasto de transporte puede incluir el valor del transporte público, dependiendo la cantidad de días que lo uses, si tomas taxi, si tomas Uber. Si tienes carro, debes incluir la gasolina y los parqueaderos. Obviamente, en un presupuesto más pro, incluiría el mantenimiento y los seguros. Aquí tienes que tener en cuenta algo, tú te transportas en bicicleta, en patineta, tienes que incluir el mantenimiento de ese vehículo que tú usas. Comida. Los gastos de alimentación son una parte importantísima del presupuesto de cualquier persona en el planeta Tierra. Y aquí yo les quiero decir algo y se los quiero aconsejar. Este ítem de comida yo lo desglosaría y lo desmenuzaría lo más que pueda. Ya que la categoría de comida puede incluir tanto la comida que tú gastas mensualmente en tu casa, como las salidas a restaurantes, los domicilios, los snacks, la merienda de la mañana, la merienda de la tarde. Y si tú pones todo en un solo ítem, se te va a ser difícil controlar esa categoría. Deudas. Para evaluar con precisión tu situación financiera, también te recomiendo que esta categoría la desgloses tanto como puedas. Porque al momento de que tú quieras hacer un plan de pago de deudas, te va a servir que esté desglosada para saber a qué darle prioridad. Las deudas incluyen absolutamente todo lo que tú debas. No importa a quién se lo debas. Puede ser las tarjetas de crédito, préstamos directamente a un banco, préstamos estudiantiles, préstamos para gastos médicos, lo que le debes al señor de la tienda, lo que le debes al vecino, a la de la cadena de oro que le compraste, a la de la revista que le compraste ropa. Toda esa deuda tienes que agregarla en este ítem. Ahorros. Tus necesidades futuras también deben estar incluidas en tu presupuesto. Entiendo que por una u otra razón tú no tengas esta categoría dentro de tu presupuesto. Pero en realidad los ahorros son necesarios planificarlos. Es la única forma en la que tú garantizas y realmente te esfuerces a ahorrar. Y vayas generando el hábito y que ya no sea una cosa forzosa, sino que te salga naturalmente. Yo te puedo decir en este momento 1,548.9 cosas para que necesitas ahorrar. Tú puedes sacar ahorros para lo que tú quieras. El único que yo te digo agrégalo y ve sacando poco a poco sería el fondo de emergencias, que es el que de pronto te va a liberar de que te endeudes en un futuro. De resto, mi amor, lo que usted necesite. Salud. La salud es importantísima y casi nunca la tenemos en cuenta. Este ítem de salud no es solamente para pagar el seguro de salud como tal, sea el público o sea el privado, sino que tiene que incluir todo lo que sea salud. Medicinas, copagos de citas médicas y también no se nos puede olvidar odontología. Sí, la odontología es parte de la salud. Los dientes no son solamente estéticos, cumplen una función en la salud y muchos seguros no incluyen la parte dental. Y si tu seguro no incluye oftalmología, también lo tienes que agregar en este presupuesto, porque creo que el resto de especialidades también las incluye el seguro. Si me equivoco, también me corrijan en los comentarios. Cuidado personal. Esto sería ropa, zapatos, costo de peluquería, productos de aseo personal, productos de aseo de la casa. Si tienes un bebé, también tienes que considerar todos sus gastos, por ejemplo, los pañales. Pero te recomiendo que desgloses todas esas cosas que tú incluyas en este ítem, porque muchas de estas cosas que yo te estoy diciendo son básicas para cualquier familia. Pero hay algunos productos que nosotros compramos para nuestro cuidado personal que no son básicos, que no son necesarios, sino que lo hacemos porque queremos nuestro skin care, porque queremos nuestro self care, porque queremos eso. Y está completamente bien. Pero tenemos que tener claro que si llega un momento en que tenemos que reducirnos, saber qué de ese ítem podemos reducir. Ocio, entretenimiento, diversión, como lo quieras llamar. Esta es una categoría que si nos ponemos realmente prácticos y puritanos con el tema del presupuesto, no es básica ni necesaria. Pero yo recomiendo 100% tener este ítem en nuestro presupuesto, porque siempre nos vamos a gastar este ítem y lo vamos a gastar de alguna otra categoría, no vamos a saber de dónde y después no funciona el presupuesto y no sabemos por qué. ¿Qué entra en esta categoría? Lo que tú quieras, lo que sea que los haga felices a ustedes y su familia. Ya sea pedir domicilios, ya sea ir a cine, salir a restaurantes, ir a un parque, algún hobby, algún pasatiempo, la suscripción para poder baratonear en películas. Esos son algunos ejemplos, pero ustedes escogen dependiendo de lo que les guste a ustedes y su familia. Este es otro ítem en el que tienen ustedes que desglosarlo. Tienen que tener un presupuesto muy marcado y preferiblemente utilizarlo en efectivo para que no se pasen. Aquí no es estoy equilibrando mi vida, por eso me voy a gastar el 50% de mi ingreso en Ocio y Diversión. ¿Por qué no? No funciona. Así que en este ítem no solamente lo desglosen, sino pónganse la mano en el corazón y sean conscientes de que debe ser acorde a las posibilidades que ustedes tienen. Educación. Aquí yo incluiría la matrícula, la mensualidad, los libros, los uniformes, los útiles escolares, las clases extracurriculares, deportes, todo lo que tu hijo requiera para su educación. Si tú estás estudiando una carrera, eso también lo tienes que incluir. Si tú necesitas hacer un taller, un curso, algo para que te den un aumento en tu trabajo o aprender una nueva habilidad para poder generar ingresos, eso también va aquí. ¿Quieres comprar un taller? ¿Quieres comprar un libro? Todo ese tipo de gastos estarían incluidos en este ítem. Mascotas. Si tienes animalitos en casa, yo considero que deben tener su propia categoría para garantizar sus necesidades. Este ítem incluiría comida, veterinario y algún tipo de cosa o necesidad especial que tenga tu mascota, ya sea medicamento, medicina, vitamina, etc. Aquí también podrías incluir todo el tema de sus jugueticos, de sus cosas, pero yo no lo anoté así. Es que estaba viendo a mi mascota de este lado. Yo no lo vi así porque no es algo que no se los compremos constantemente, pero si tú eres una persona que constantemente le está comprando jugueticos y cositas y platicos y el moñito y la ropita a tu mascota, entonces también lo incluiría. Y por último, la categoría de varios. Esta categoría obviamente incluye todo lo que no se incluyó en las categorías anteriores, que según yo no quedó nada por fuera. Esta categoría sí es importante que tú la desgloses para así poder tener un mejor control de los gastos. ¿Qué te recomiendo yo? Aquí, uno aquí, metiéndose en la vida ajena. Haz un rastreo de gastos por mínimo 30 días y todos esos gastos que tú tengas en ese rastreo, trata de ponerlos en una de las categorías que te dije anteriormente. Si definitivamente no cabe en ninguna, entonces sí iría en esta. Esta categoría de varios es 100% descartable. Aquí en varios son cosas que si a ti te toca reducir los gastos, esta es la primera categoría que tú tienes que soltar. Yo no te puedo decir realmente que en esta categoría de gastos va a ir esto, va a ir esto, va a ir lo otro. No, depende mucho de ese resultado que tú hayas tenido en tu rastreo de gastos. Ustedes acomoden cada una de estas categorías como ustedes la necesiten y como sea su estilo de vida. Hay cosas que no son negociables, por ejemplo, en un presupuesto, algo básico es el tema de la casa, algo básico son los servicios, algo básico son la comida, pero el resto de gastos sí son acomodables. Sin un presupuesto es bastante difícil saber en qué estamos gastando nuestro dinero y tener estas categorías definidas y adaptadas a nosotros es una forma mucho más fácil de tenerlo organizado. Lo que sí te quiero aclarar con este tema de las categorías es lo siguiente, tener más o menos categorías no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Ahora cuéntame tú cuántas categorías tienes en tu presupuesto. Yo por lo menos tengo 24, no sé si es mucho, no sé si es poquito, realmente me tiene sin cuidado, son las que a mí se me acomodan en este momento. Puede que mañana aumenten o reduzcan, eso depende de si mi vida ha cambiado o no. Así que cuéntame en los comentarios, tú cuántas tienes, cuántas categorías tienes y si consideras que son muchas o poquitas o te está yendo bien con ellas. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y si ya estás suscrito al canal, te invito, ahí al ladito está el botón de unirse para que puedas ser parte de los miembros del canal y así me ayudas de otra forma. De cualquiera de las dos, muchísimas gracias. Si tienes dudas, comentarios de este tema, también déjalas ahí que yo estoy pendiente y yo respondo todas las preguntas. Les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Adiós.